Si este video llega a 10.000 likes en los próximos días, estará el sorteo de todas las consolas que ya he mencionado en los últimos videos, así que queden ustedes. Hace más o menos un año me adentré en la misión de tunear mi primera consola con hidrografía, la cual sí, fue un asco y un total fracaso, y para los que ya me conocen bien sabrán que no acabó tan mal esa historia. El día de hoy volveré a intentarlo con esta Xbox 360 FAT, mirenla, se ve bastante mal en cuanto a su diseño, y estoy bastante ansioso por el resultado que se va a lograr. Si te interesa saber cómo me fue y cómo lo puedes hacer tú desde casa, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Les quiero pedir una disculpa por cómo se ve esta escena, pero esto ya fue grabado de noche, por más que poníamos iluminación y todo eso, no se lograba ver nada mejor, así que fue lo mejor que se pudo hacer en ese momento. Sé que muchos allá en casita tienen una consola en este estado o no, en estas circunstancias, yo lo sé güey, yo estaba ahí, una consola que de pequeños le pegaron una pegatina, que le pegaron cualquier cosa. Les voy a dar un sabio consejo, incluso nuestros amigos de Ultra Skin lo tienen en su propaganda, cuando ustedes vayan a aplicar un skin, una estampa, lo que sea, les recomendamos limpiar súper bien la superficie, ya sea con alcohol, con un trapito, con un poquito de agua, con lo que sea, pero que quede totalmente limpia, vas a ver que al paso de los años la estampita te lo va a agradecer, y cuando la despegues no te va a costar tanto trabajo, y obvio no te va a dejar manchas así. Creo que mi consejo más obvio para aplicar la hidrografía sería desmontar la consola, o sea, no trates de hacerlo con la consola montada, quédate con la carcasa y así, vas a ver que me lo vas a agradecer. Mi consejo para restaurar una consola es limpiarla con jabón para trastes y un poco de cloro, lo revuelven un poco, ¿no? Ahí se le ve cuando le echo de cloro, no le echo demasiado, solo un poquitín. Y un consejo, no traten de ahorrar tiempo limpiando todo esto con la consola armada, desármenla para que puedan hacerlo correctamente. Eh, sé que esto puede ser muy obvio para muchísimos de ustedes, pero créanme, hay personas que no les puede quedar totalmente claro, ¿no? Que solo van a restaurar su consola y lo van a limpiar, lo van a lavar y todo y quizás la descompongan, así que mejor prevenir que lamentar. En este caso y solamente en estos casos, la consola se va a limpiar para luego ser pintada o hidrografiada, no sé cómo se le pueda decir. En este caso, como después se va a lijar la consola, no voy a tener cuidado con el zacate y de rayar la misma, ya que después se va a lijar para quitar las imperfecciones en la carcasa. Así que ya se la sabe. Eh, hablarles del proceso de lijado va a ser algo bastante chistoso, ya que yo no sé cómo decirles que vayan a comprar esta lija, ya que la compré en las chácharas, sí, a 5 pesos la pieza y me pareció un ofertón. Así que me traje varias, pero no sabría cómo decirles cómo la pidan, así que aquí en el video se los voy a mostrar. En el proceso de lijado siempre es recomendable hacerlo de forma circular, ¿no? Y ya después que le pasaste una lija algo gruesa, después pasarle una lija un poco más delgada. Esto más que nada para reducir cualquier imperfección en el material. Ya después de unos 10-15 minutos solo de puro lijado, ya solo falta esperar a que se seque la consola, ¿no? Y obviamente ver la diferencia entre el antes y el después, que después de lijado la consola quedó como nueva. Así me gustaría volver a armarla como así nada, pero bueno, ya saben todo lo que vamos a hacer, así que va a quedar muchísimo mejor. Ya estamos algunas horas después en las oficinas de Water Transfer México. Ellos se dedican básicamente a hacer los trabajos de hidrografías, así como a venderles los productos para que ustedes lo hagan en casa. Uno pensaría, es muy caro hacer hidrografías, se ve muy caro, pero no, en lo absoluto. Una película de un metro de largo lo venden hasta en 70 pesos. Pueden checar en su página de ahí, ahí se los voy a dejar en la descripción para que chequen todos los precios al respecto. Obviamente se ocupan otras cosas, pero bueno, ahí lo pueden checar. Y les quiero pedir un favor, por favor vayan a darle amor a su página de Facebook o Instagram, cualquiera de las dos. Para que noten a esta comunidad tan grande que es de gamers, ¿no? Y se animen a que sigamos haciendo algunos proyectos juntos y estén bastante chidos. Como agregarlo a la serie de suscriptores. Estaría bastante bien, ¿no? Ahí quedan ustedes, por favor vayan a darles bastante amor. Aquí les voy a mostrar lo que sería la carcasa, pueden ver la diferencia entre la primera y la segunda. O sea, después de ese lavado y ese lijado quedó totalmente bien, o sea, ya lo podrías armar y simplemente darla restaurada. Pero no, en este caso nosotros llevaremos nuestra consola al siguiente nivel. Para eso lo principal que tendremos que hacer es aplicar el primer. Es como una pinturita blanca, lo podría decir así. Y no le eches pintura blanca tal cual, porque la neta créeme que por eso valió madres en la primera ocasión. El primer igual lo puedes comprar en su página, así que lo puedes buscar por ahí. Una vez ya le hayamos aplicado el primer a todas las piezas, ya solo hay que esperar a que se seque. Una vez ya se haya secado el primer y esté totalmente seca nuestra pieza, lo que tendremos que hacer será acomodar nuestra película en el agua. Si en este caso no tienes los sujetadores metálicos, lo puedes sujetar con cinta. El chiste es que no la dejes a la y se va, porque al momento de poner el activador se va a empezar a desintegrar la película y se va a deformar. Así que lo primordial sería que los sujetes de alguna forma. Como lo mencioné anteriormente, lo que tendremos que poner será un activador. En este caso tienen la versión de Sprite y también tienen la versión que es para poner en una compresora. En este caso, pues ya teniendo el equipo, pues lo vamos a utilizar con compresora. Se lo ponemos a lo que sería la película y van a ver la diferencia entre cómo estaba primero y después antes. Después de forma uniforme, vamos a empezar a meter nuestra pieza en la película. Así poco a poquito, ¿no? Con cuidado. Y miren nada más, qué chulada. La pueden ver desde dos ángulos diferentes y miren cómo sale la película. El chiste es meterla poco a poco. Si la metes de putazo, pues te va a salir una porquería. Así que poco a poquito. Obviamente tendremos que hacer este proceso tres veces, ya que son tres piezas de la carcasa. En este caso no vamos a mostrar los tres procesos, pero ahí pueden ver las piezas como ya están hidrografiadas. No sé si se diga así, pero yo le estoy diciendo así. Y puta, la verdad que se ve cabroncísimo. Está en otro nivel. La verdad es que si lo ves en persona, te cagas. Así como te lo digo, te cagas. Para ser sincero, mi expectativa de las hidrografías no era tan alta, pero después de esto, la neta. Si no piensas que va a quedar tan chingón, la estás subestimando. Después de hacer esto, lo que tendremos que hacer es bañarlas con agua por algunos minutos, ya que se les queda como algo pegajoso, ¿no? Entonces le tienes que estar echando agua constantemente. Por eso es mejor echarlo en una tina y le puedes volver a echar la que ya estaba para no hacer tanto desperdicio de agua. Y de esa forma ir quitándole lo pegajoso, ¿no? No se lo trates de quitar con las manos. Así trata de quitárselo con pura agüita, así que se le vaya quitando poco a poco. No tengas prisa. Y después de todo ese proceso, ya de que se secó y toda la onda y que le quitamos lo pegajoso, solo queda ponerle la laca. La laca es como para sellarlo y sacarlo un poco de brillito. En sí solo queda ponerle laca y ya está. Así que ese proceso ya lo voy a dar por hecho. Solo es ponérselo con aerosol y listo. Y bueno, después de unos cuantos días de trabajo duro y bastante esfuerzo, por fin quedó la consola. Mírenla, ya está totalmente montadita aquí, ya lista nada más para ponerle la carcasa. Yo le hice mantenimiento al lector, ya que no salía y pues ya sale y todo, ¿no? Ya lo mostraré después. Pero miren aquí lo más importante de todo. La carcasa, mírenla, se ve muy profesional. Vean la UTA, que te cagas cuando la ves. La tocas y se siente muy bien. No se siente como un mal terminado. No sé cómo explicarlo. Como cuando pintas algo mal y se sienten muchas capas y así. No, para nada. Esto se siente muy profesional. La neta se siente muy bien y me encanta. Vamos a empezar a montar la consola porque la neta ya estoy muy ansioso de ver cómo va a quedar. Vean. Encaja perfectamente pues ya que es la carcasa original. Solamente que tiene la hidrografía aplicada. Solo asegúrense de que encaje perfectamente. Este metalito se van a cagar de risa si les digo de dónde lo saqué. Porque ya no encaja tan chido. Lo saqué de la consola que aventamos de dos pisos. Obviamente este metal se de... Pues mirenlo, está deformado. Veanlo y por aquí yo traté de hacerlo para que encaje lo mejor posible en la consola. Y al parecer sí le va a costar. Veanlo, ya encajó perfectamente. Ya una vez haya encajado así, es hora de poner los tornillitos. Los demás tornillos ya los tienes puestos. Así que ahora simplemente es montar la carcasa. Listo, ya quedó totalmente sellada la consola. Putas. No, güey. Qué belleza. Vamos a ponerle las de esas acá arriba. No, me estoy cagando. Me estoy cagando. O sea, nada que ver. Me estoy cagando. O sea, neta está cabrón. A pesar de todo, de ver videos de hidrografías y así. Nunca me imaginé. La neta. La neta. Para ser sinceros, nunca me imaginé que la consola quedaría así de cabrón. Superó mis expectativas por mil. Entonces, pues miren. Ya está. Está cerrada. Vamos a ver si sigues el botón. Sí, perfecto. Y bueno. Ya está ensamblada la consola. Miren la que hermosura de consola tengo. Ya solo falta, pues, ponerle el disco duro. Véanla. ¿Cómo se ve? O sea, no mames. Está luciendo, pero cabrón. Ya tiene todo ensamblado. Vamos a hacer la prueba de oro. Esta consola, pensé en muchos de ustedes, mis seguidores. Y sé que muchos de ustedes ya no tienen, por así decirlo, pantallas que tienen la entrada de RCA. Así que esta es una Xbox Pad que tiene ya el HDMI. Así que para la gente que la quiera utilizar así, pues ya tiene el HDMI integrado. Veanla que ch... Y bueno, aquí ya está la consola. Veanla, está montada. Les quiero hacer una propuesta. Si este video llega a 10 mil likes, y como lo escucharon a 10 mil likes en los primeros 5 días, este mismo disco duro se va a expandir a 500 gigabytes. O sea, este es de 20. Pero les voy a dar uno de 500 gigabytes. Y en eso mismo, si el video llega a esos 10 mil likes, este control igual se mandará hidrografía para que se lo lleven tuneado, ¿no? Con el combo. Vamos a ver la funcionalidad de la consola. La voy a encender. Veanla. Miren cómo enciende. Sí enciende el foquito verde. A pesar de que tiene la hidrografía por arriba. Así que quedó chingón. Ya dio video, veanla. Voy a vincular el control para que vean que funciona. A este no le he vinculado el control. Nunca. Listo, ya vinculé mi control. Veanlo, lo puedo manipular aquí en la interfaz. Está totalmente funcional. No voy a ver si está detectando correctamente el almacenamiento. Y sí, 5 discos... Ah, tiene juegos instalados. Este disco duro lo compré en las chacharas. No sabía que tenía juegos instalados esta cosa. Miren, estoy viendo que a este control le falla el LV. Ah, no, sí. No, mira, sí le falla. Así que también se lo voy a arreglar. Qué bueno antes de mandárselos a ustedes. Y bueno, ya saben. Este video tiene que llegar a 10,000 likes. Compártanlo con sus amigos. En realidad me encantaría regalarles esta consola al 100, ¿no? Así como les decía. Con el disco duro de 500. Con el control y la hidrografía. O sea, que se vaya al 100. Y obviamente, denle apoyo a nuestros amigos de las hidrografías. Para seguir haciendo todo este tipo de videos, ¿no? O sea, seguir haciéndolo con la Xbox One, con la Nintendo Switch. Hacerlos con demás consolas y que se vean de este modo. O sea, que queden a un nivel superior. Miren nada más. O sea, qué chulada. Quien no quiere esta consola en su casa. Al chile, pues, ya muy pocas veces se va a ocupar una consola así, ¿no? Pero, pues, la neta, como mero adorno. Puta, qué ofertón. La neta, esta madre para el sorteo va a ser el premio. Uno de los premios mayores, yo creo. Porque la neta, o sea, se cagan si la ven en persona. Ahora imagínense, en video todavía se ve un poco menor. Y la neta, en el video se ve bien cabrón. Entonces, ya saben. Váyanle a dar apoyo a nuestros amigos de las hidrografías. Para que nosotros sigamos haciendo este tipo de videos, ¿no? Haciéndolo con la PlayStation 4. Con los mandos. Haciéndolo poco a poco. Y que todo vaya saliendo bastante chingón, ¿no? En realidad me encantaría que le dieran el like para ya aumentarle la capacidad y todo eso. Y quede bastante chingón a la consola. Así que si quieres que sigamos haciendo este tipo de videos. Por favor, ve a apoyar a nuestros amigos de las hidrografías. Para que nos ayuden con todo este tipo de videos, ¿no? Ya saben, todo esto se graba ya en su taller. Y sale con la más alta calidad, ¿no? El producto. En realidad me gustaría que los apoyaran para que vean todo lo que puede hacer la comunidad de Xpector. Todo lo que pueden hacer ustedes. Y sigamos haciendo este tipo de trabajos, ¿no? Ahí, si por algún motivo no llegan a ganar. Ustedes les pueden mandar sus carcasas de sus consolas. Y mandárselas a hidrografía. Para que tengan su consola así personalizada. Que la neta, se ve de poca madre. Así que bueno, dale like a su página de Instagram de ellos. Suscríbete a este canal. Que los próximos videos van a estar bastante chingones. Sin más que decir, hasta la próxima. Adiós.